¿Qué piensan, en todo caso, en el mercado respecto al resultado electoral? Yo creo que lo que está pasando con el dólar no es un dólar de pánico, entre otras cosas, porque un informe que les voy a mostrar, que son los informes que están circulando entre los bancos de inversión, las consultoras de la Citi, el mercado financiero, que son informes en los cuales el mercado está apostando a que el gobierno va a tener un mal resultado electoral el 13 de agosto, que juntos por el cambio va a estar con un resultado que lo acerca, tal vez en octubre, a poder ganar en primera vuelta, y que mi ley va a estar en un tercer lugar, alejado de la discusión. No estoy diciendo que eso vaya a pasar, ahora van a ver, eso es lo que están diciendo los informes de la Citi, los informes que van entre las consultoras de los bancos, los bancos locales, los inversores internacionales, y como ocurrió en las PASO del 2019, el mercado cree algo y eso de alguna manera ancla las expectativas, y eso está anclando, creo que el dólar, como lo decíamos, se está moviendo, el gobierno está muy preocupado con eso, pero todavía no es un dólar de pánico, y creo que después del 13 de agosto, eso se puede anclar, si se corroboran esas expectativas, y se puede desanclar si hay una sorpresa en las PASO, es decir, si todo esto que está pensando el mercado, es totalmente equivocado, y yo creo que el resultado electoral del 13 de agosto va a influir en la economía por esto que les mencionaba. Déjenme mostrarles dos cosas interesantes que estamos viendo con Amilcar. Una tiene que ver con esto, de cómo llega la economía a la elección primaria. Este es un informe que hizo GMA Capital en base a datos oficiales, identidades privadas como CAME o la Universidad de Itela, en índice de confianza, y lo que uno ve ahí es que básicamente lo que hay que comparar es no ya 2011 cuando ganó el oficialismo, o 2013 cuando perdió Cristina, o 2015 cuando volvió a perder Cristina, o 2017 cuando ganó el oficialismo con Macri la elección de medio término, o 2019 cuando perdió Macri la elección de medio término, yo creo que hay que comparar básicamente con 2021. Y uno ve ahí 2021 donde el peronismo sufrió una derrota muy conduente en términos electorales, juntos por el cambio estuvo a nivel nacional un poquito arriba del 40%, 41%, y el peronismo sacó 33% a nivel nacional, 33, 34%, es decir, muy cerca, si fuera una elección presidencial, de perder en primera vuelta. Ahora, ¿qué ha pasado desde entonces? Bueno, la brecha está un poquito más elevada, el dólar oficial se atrasó un poco más, por eso las presiones de devaluar del FMI, las reservas netas, hay 20 mil millones de dólares menos de reservas netas, eran positivas y ahora son negativas, pero eso no se percibe, la gente no lo percibe, en todo caso ve las restricciones. El tema principal es, bueno, ¿qué ha pasado? Y no me quiero detener con el tema déficit fiscal o la cuenta corriente, que son discusiones de los economistas. Nivel de actividad. El nivel de actividad está un poquito por arriba todavía, respecto a, estamos con un nivel de actividad que es más alto, respecto a lo que era en la elección de 2021, de octubre del 2021, perdón, de agosto de 2021, de agosto de 2021, que fue, ahí después recuperó un poco el oficialismo en octubre, porque siguió mejorando un poco el nivel de actividad. Hoy está el nivel de actividad más alto, pero el salario real registrado, que son los salarios mejor remunerados, los que han peleado más a la inflación, está un poquito más bajo. En el caso de los salarios informales, están mucho más bajos. Por eso tenemos una mayor pobreza de lo que había en ese momento. Y la inflación, fíjense, ¿no? La inflación que corría al 52%, ahora corre al 116. Con el último dato, va a estar cerca del 120%. Más del doble de inflación. La tasa de desempleo es menor, porque, insisto, estamos con una economía que tiene un nivel de actividad elevado, un nivel de empleo elevado, que ha recuperado niveles pre-pandemia. Fíjense, el nivel de desempleo está incluso por debajo de lo que era acá 2017. Pero, claro, lo que decimos, ¿no? Mucha informalidad, salarios que, sobre todo en el sector informal, siguen derrumbándose derrumbándose en términos de poder adquisitivo frente a la inflación. Minoristas venían recuperándose, pero, bueno, esto es medio mentiroso, porque se venía recuperando fuerte respecto al año anterior, que era de pandemia. Pero ha empezado a enfriarse un poco y la confianza del consumidor está un poquito mejor de lo que estaba venta en 2021. Igualmente, la confianza del gobierno está en el piso histórico. 30 puntos de confianza de esto, el indicador de la universidad y tela. Es decir, que si uno se atiende, se atiene a estos datos, es una economía en la cual el oficialismo no debería tener ninguna chance de poder ganar la elección o pelear la elección. Pero en el 2021 no estaba Milley en el escenario. Es decir, acá, en el 2021, había, a nivel nacional, de un lado, juntos por el cambio y del otro lado, el peronismo. Sumado, unido. Y ahora está Milley y por eso todos hacen las cuentas respecto a, bueno, qué porcentaje va a tener Milley. Si va a estar por arriba del 20% o por debajo del 20% respecto a si juntos por el cambio la oposición con este escenario tiene chances de ganar en primera vuelta a sacar una diferencia importante ahora en las PASO para quedar después posicionado para ganar en primera vuelta o no en octubre. El otro dato es este que hace la consultora en 1816 que es la consultora favorita de los bancos que esta semana armó un lío bárbaro con este tema de el uso de las reservas de oro que ya lo comentamos. pero lo que expresa este análisis no es es muy cuestionable de lo que ha ocurrido hasta ahora en las elecciones de gobernador comparando 2023 con 2019 es decir la performante del frente de todo y junto por el cambio en lo que va de este año en la elección de gobernadores y en 2019 más allá del cuestionamiento esta es la visión un poco que tiene el mercado de que juntos por el cambio en las provincias donde hay alineamiento claro para juntos por el cambio y frente de todos viene en 2023 haciendo una muy buena elección 43% contra 29% del frente de todos y en 2019 en estas provincias estaba al revés 26% juntos por el cambio y 36% del frente de todos es decir que juntos por el cambio viene 17 puntos arriba y el frente de todos 6,8 puntos abajo esto es lo que lleva insisto junto con algunos informes de consultoras privadas y de bancos que han pedido algunas encuestadoras informes que no se publican sino que están circulando para inversores y bancos de afuera la idea del mercado de que en esta elección juntos por el cambio va a estar muy posicionado para poder quedar en una situación de triunfo de primera vuelta yo no sé si eso es realidad o no porque las encuestas han sido muy pero muy erróneas en sus cálculos en lo que hemos visto en distintas provincias incluso y es un escenario especialmente difícil de medir pero eso es lo que piensa el mercado entonces si eso ocurre bueno es un poco lo que ancla las expectativas y genera que el dólar va a seguir subiendo porque con la inflación de 8 o 9% y con las medidas que van a tener que tomar después del 13 de agosto el dólar va a seguir subiendo acompañando al dólar catar va a ir rumbo a 600 va a ir a va a seguir subiendo a 650 ahora en términos reales el tema es si se adelanta o no a la inflación y a ese es decir si pasa el 100% de brecha y se dispara o no y eso va a depender de creo el resultado de la elección si se confirman estos resultados que pronostican en los informes de los bancos de afuera y locales bueno seguiremos con el escenario de tensiones que hemos visto hasta ahora y como van conteniendo una situación de devaluación permanente pero sin una disparada de la brecha cambiaria en el techo de la brecha un poquito más arriba un poquito más abajo pero sin una disparada si hay una sorpresa en la elección y la cosa se va a poner muy movida y cuál podría ser una sorpresa bueno que el oficialismo esté mucho mejor posicionado de lo que marcan estas encuestas o que Milley esté en otro rango también de lo que marcan estas encuestas es decir que el escenario de 40 30 20 o cerca de 40 poquito arriba de 30 y alrededor de 20 o más abajo no se cumpla y o se dé el escenario de tercios o se dé un escenario de una paridad muy firme entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos bueno yo creo que eso sería sorpresa para el mercado y eso va a generar obviamente algarabía en el oficialismo pero la cosa se va a poner mucho más movida en el oficialismo y eso va a tener un escenario y eso va a tener un escenario